A parte de estas evaluaciones podemos realizar operaciones algo más complejas. Por ejemplo, voy a crear un par de variables más. Las voy a llamar, por supuesto, variable 3 y variable 4. De momento van a ser todas igual a 7. Bien, y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer múltiples evaluaciones. Entonces, ¿es cierto que variable 1 es menor o igual a variable 2 y que variable 3 es menor o igual a variable 4? Fijémonos que para este caso, para realizar una pregunta múltiple de igualdades, estoy usando el operador doble ampersand. El doble ampersand, el logical AND, lo que hace es validar, si es cierto, esta expresión y también es cierta esta expresión. Si ejecuto este programa, el resultado es true. Es decir, ¿es cierto que 7 es menor o igual que 7? Y además, ¿es cierto que 7 es menor o igual que 7? En ese caso, el resultado es true. Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. 6. Inicio el programa y el resultado va a ser true otra vez. ¿Por qué es true otra vez? ¿Por qué es cierto que variable 1 es menor o igual que variable 2? No es igual, pero es menor. Por tanto, el resultado de este bloque es cierto. Y ahora, ¿es igual que variable 3 es menor o igual que variable 4? 7 y 7 es cierto. Por tanto, esto es cierto y esto es cierto. ¿Es cierto que esto es cierto y esto es cierto? Es cierto y por tanto, el resultado es true. Sin embargo, si yo ahora vengo y en lugar de poner un 6, pongo un 8, si ejecuto de nuevo el programa, ahora me dirá que el resultado es false. ¿Por qué? Porque si ejecutamos individualmente, comprobaremos que no es cierto que variable 1 sea menor o igual a variable 2. Es mayor, de hecho. Por tanto, esta expresión no es cierta. Variable 3 sí que es igual a variable 4. Esta expresión es cierta. Pero, aunque esta expresión sea cierta, esta no lo es. Por tanto, es cierto que esto es cierto y esto es cierto no es cierto, porque hay una de ellas que no es cierta. Por eso, la expresión global, la validación global, da igual a falsa. Esto que estamos viendo nos puede parecer bastante abstracto en la teoría, pero más adelante comprobaremos que a la hora de desarrollar programas nos es de gran utilidad. Más cosas que podemos hacer. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, consiste en, en lugar de preguntar con el operador AR, AND, preguntar con el operador OR. El operador OR se pone introduciendo dos barras verticales que encontramos pulsando el botón ALT GR de la derecha de la barra espaciadora y el número 1 del teclado. Nos fijaremos ahora que, si pulso sobre el botón INICIAR, me dice que el resultado es true. El operador OR, lo que en castellano sería O, me permite preguntar, ¿es cierto que esto es verdadero o que esto es verdadero? Bueno, no es cierto que esto sea verdadero, pero sí que es cierto que esto sea verdadero. Por tanto, la expresión global valida como cierta. ¿Cuál es la diferencia, por tanto, entre AND y OR? Por cierto, que si ahora pongo, por ejemplo, aquí un 8, no será cierta ni la primera mitad ni la segunda mitad y, por tanto, dará falso. Cuando yo pongo, por tanto, un operador AND, todas las partes de la ecuación, digamos, tienen que ser ciertas. Mientras que si pongo un operador OR, al menos una de las expresiones tiene que ser cierta. Y, evidentemente, con el operador OR, si ninguna de las expresiones termina siendo cierta, a ella no puede hacer nada por nosotros y acaba dando error. Y, evidentemente, con el operador OR.